Música Fluyendo va hacia abajo, agua de poder Está rodeada de bellas luces que también son de poder Fluyendo va hacia abajo, agua de poder Por la oración y poder del pastor, agua de vida es Revive la vida y cura la herida Abre los ojos que son espirituales Se ven arco iris y la gloria celestial Las obras de poder hechas por Dios Agua original del Padre no es de la tierra Da color al mundo con luces muy bellas Vemos la gloria infinita del cielo Tendrá respuestas Solo con fe Fluyendo va hacia abajo Agua de poder Agua de poder Está rodeada de bellas luces que también son de poder Agua de poder Agua de poder Actuales se ven arco iris y la gloria celestial, las obras de poder hechas por Dios. Agua original del Padre no es de la tierra, da color al mundo con luces muy bellas. Vemos la gloria infinita del cielo en las respuestas. Solo con fe, solo con fe, solo con fe.